Eury Cabral dice que Danilo Medina le dijo que él no iba a intentar modificar la constitución para volver a aspirar a ser presidente. Vamos a analizar ese encuentro furtivo muy interesante y ameno por parte de estos dos. Después de más de 500 años hay quienes insisten en cambiarnos espejitos por oro. Analizamos y revelamos el caso de dos laboratorios, uno en Ginebra, Suiza y el otro en Utah, Estados Unidos, que intentan pues introducir al mercado local de fármacos dos aerosoles que supuestamente tienen la facultad de aniquilar al patógeno en menos de 15 minutos. Es tendencia en las redes sociales. El anuncio que hizo Eury Cabral primero adelantó al Guito en sus redes sociales y luego lo hizo en el programa El Sol de la Mañana. Dijo que Danilo Medina le había autorizado a decir que él no iba a intentar modificar la constitución para volver a aspirar a ser presidente. Toman en cuenta que mientras Danilo Medina mandaba a hacer ese anuncio, horas antes, horas después, el Tribunal Constitucional estaba rechazando otra vez un nuevo recurso en contra de ese breve apartado que limitaba o que le impedía al expresidente Medina volver a ser presidente. Qué coincidencia, pero vamos a obviar eso por el momento. El detalle está en que Danilo Medina hace uso de la comunicación política para dejarle a la colectividad la idea como de que fue un asunto de que él renunció a. Como que si simplemente él tuviese la facultad de modificarla, aspirar y volver a ser presidente y que a pesar de eso él había decidido desistir cuando en realidad es todo lo contrario. No le queda más remedio que decir eso porque es humanamente casi imposible que él pueda lograr fuera del poder lo que no conquistó ostentando precisamente ese poder en su condición de presidente de la República. Ahora bien, ¿qué lleva a Danilo Medina a hacer ese anuncio tan categórico en estos momentos, independientemente de que sea a través de Julio Martínez Pozo, Eury Cabral? Pero ya el mensaje queda plasmado. Él no va a volver y dice que está consciente de que cierra su ciclo histórico. Que con esto, por cierto, le echa una vaina a Leónel Fernández de que había dicho en las pasadas elecciones de que él quería cerrar su ciclo histórico. Sí, pero quiere cerrarlo siendo presidente de la República, ya sea por cuatro o por ocho años. Le está diciendo a Leónel de que él es consciente de que ya llegué hasta aquí, pero tú que eres con pretensiones grandilocuentes, quieres seguir insistiendo. Ese es el metamensaje que deja Danilo cuando dice que ya le está consciente de que cerró su ciclo histórico. Ahora bien, cuando usted se pregunta o quiere indagar en por qué Danilo dijo eso, ¿qué obligó a Danilo Medina explícitamente a colocar ese tema en la palestra pública? Yo les preguntaría, ¿qué está pasando a este segundo? Bueno, hay un tema con Miriam Germán de que Gonzalo Castillo, de que Jean Alain y la gente aquella que está metida en el expediente de la constructora brasileña esa. Pero hay un elemento que intermitentemente está en la palestra pública, que lo colocó en su momento Nuria Piera, que luego ha seguido martillándolo la gente de Acento TV y otros medios. Creo que hasta Ricardo Nieves ha hablado de eso. Hay un elemento y que en los últimos días ha ido cogiendo forma, un rostro más visible. Señores, y le voy a poner el nombre y que es una variable que se desmarca de Gonzalo Castillo y todos los demás porque es un asunto consanguíneo. Señores, estoy hablando del hermano del presidente, Alexis Medina. A Danilo Medina le picaron cerca con Gonzalo, le picaron cerca con Jean Alain, pero con Alexis Medina le picaron mucho más cerca. Con Alexis Medina, el expresidente siente que su verdugo le está respirando al cuello, le están acorralando al hermano y eso motiva a que precisamente el hermano acorrale al expresidente Medina. Señores, Danilo Medina es el individuo que más apetencias de poder tiene, que ha pasado por la vida republicana luego de la caída del dictador. Y no digo esto en malos términos. Es natural que una persona que haya probado, una persona que haya bebido del poder, imaginemos que esta tasa es el poder, quiera y o pretenda seguir conectado a él. Por lo tanto, eso lo lleva a incurrir en cosas que, visto desde fuera, usted podría catalogar de que el individuo no tiene escrúpulos. Señores, el poder le castró los escrúpulos a Danilo Medina. Sí, así como usted acaba de escuchar, el poder le castró los escrúpulos a Danilo. El hermano se sienta acorralado, el hermano se sienta pertrechado, va y corre donde Danilo, con los brazos abiertos y preocupado, ¿qué tú vas a hacer? Señores, la lectura que tenemos que darle a todo esto es que esa rendición pública de apetencias de poder de Danilo Medina es una especie de canje, es una especie de mensaje al poder que lo encarna Luis Abinader para que le dejen al hermano en paz. Simple, déjenme a Alexis Medina quieto, ya ustedes me tocaron la tecla más íntima, dejen eso así, ese es el mensaje de Danilo. Ahora, ¿dejará Luis Abinader el tema de Alexis Medina hasta ahí? ¿Aceptará el, entre comillas, sacrificio de Danilo el presidente? Claro, porque Luis puede decir, pero ¿y cuál sacrificio? Sí, hijo mío, tú no puedes hacer nada. Hijo mío, tú no tienes el poder de modificar eso e ir. A ti no te queda más remedio que hacer eso. Así que a este segundo, hasta el mismo Alexis Medina se estará preguntando si el sacrificio de su hermano valdrá la pena. Esa es la auténtica jugada detrás de todo esto. Danilo Medina, por asuntos humanos, asuntos como usted quiera ponerlo, pero señores, ¿usted se imagina que el que pague la cua va a ser hermano? Eso es equivalente a que el mismo Danilo vaya a una celda. En términos morales, porque ¿qué es lo que va a decir la gente? Bueno, no lo trancaron a él, porque es presidente, lo chancearon, pero entonces metieron al hermano. Eso es lo que está de por medio. Eso es lo que está en juego. Y Danilo quiere zafarse de esa, diciéndole a Luis, óyeme ya, suéltame en banda, que yo no quiero volver a ser presidente. Aunque, claro, en su foro interno, él lo quisiera. Pero claro, en su foro interno es otra cosa. En su foro interno opera aquel refrán dominicano que dice, él ni lo pide ni lo jolosea, pero si se lo dan, se lo jondea. Nunca se me puede quedar saludar a los dominicanos en la diáspora que se mantienen en contacto con Impolíticamente Correcto a través de los resúmenes que se suben a www.controlandoelegido.com Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Eddie Olivo, nuestro colega, haciendo un gran trabajo informativo en ese site. Otra buena noticia que tengo es que vienen mejoras en Impolíticamente Correcto, en la plataforma mejoras técnicas que van a ser aún más, digamos, más eficiente y una mejor estética el trabajo que hacemos y que ustedes ven. Quiero agradecer a algunas personas que de manera anónima han hecho donaciones. No es, digamos, el espíritu de la plataforma, pero queríamos agradecer a esas personas reservando sus nombres, pero el mayor aporte que ustedes pueden hacernos no es básicamente un dólar, sino simplemente que se suscriban y activen la campanita, porque cuando la plataforma llegue a más de 100,000 suscriptores, nos van a dar nuestro checklist de verification y también va a obtener más relevancia en los motores de búsquedas de YouTube. Por eso es que necesitamos que ustedes se suscriban y activen esa bendita campanita. Señores, hay un tema con dos laboratorios, uno en Ginebra, Suiza, y el otro en Utah, Estados Unidos, que quieren introducir al mercado local dos aerosoles que tienen la facultad de aniquilar el patógeno en 15 minutos o menos. Esto aparentemente es una buena noticia. Habrías que ver cuál es la postura de las autoridades sanitarias de República Dominicana, es decir, de parte del gobierno de Luis Abinader, en torno a este promisorio tema. El detalle, que no hay que ser un gran analista para uno comenzar a sentirse como, digamos, suspicaces, sospechas, etcétera, es el hecho de que en la situación que se encuentra actualmente Europa, con la amenaza de medidas restrictivas de cara a la ciudadanía aún más férreas, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde incluso la administración de Donald Trump reconoció deslices en torno al tema, el manejo del patógeno. Llama mucho la atención que esos dos aerosoles con esas facultades tan, digamos, tan esperanzadoras no se hayan utilizado en esos dos mercados primeros que lo necesitan más que República Dominicana a este segundo. Y eso entonces abre una pregunta que tiene una respuesta no muy agradable. ¿Por qué razón nosotros primero? Pero entonces recordamos que tanto en Europa como en Estados Unidos, las medidas y los protocolos que hay que cumplir para que un producto alimenticio o a nivel farmacéutico entre, o sea, de consumo masivo, son muy estrictos, muy estrictos, ¿no? Entonces, esto nos hace llegar a la conclusión de que es muy posible que simplemente se esté tratando de utilizar a República Dominicana como conejillo de Indias que sirva para avalar el uso de estos productos en Europa y Estados Unidos. Es decir, mira, este producto que lo hicimos en nuestro laboratorio, fuimos a la República Dominicana, lo usamos durante tres meses y allí no tenemos reporte de ningún efecto secundario nocivo o inmanejable. Porque hay que decir que todo medicamento tiene un efecto secundario, pero ocurre que unos lo tienen en mayor medida que otros. Entonces, en ese caso, quizás, y uno puede pensar esto sin temor a estar equivocado. Es decir, que lo que se está buscando con estos medicamentos es una experiencia de campo en suelo dominicano que sirva de aval como parte del requerimiento de protocolo de cara a la FDA y al organismo que maneja eso en Europa para que se le dé el go para su comercialización. Eso es lo que está en juego. Y siendo así, de cara a nosotros, el asunto es muy delicado. ¿Por qué? Podría ser que sí, que sea efectivo, pero igual podría ser que no. Y lo que se está planteando es usarlo de manera masiva en República Dominicana. Desconozco hasta qué punto las autoridades locales están al tanto de este asunto. Uno puede presuponer que sí, porque nadie va a venir a un país a introducir un medicamento alegremente sin contar por lo menos con una especie de, qué sé yo, de aval por parte del Ministerio, en este caso, de Salud Pública. Por lo tanto, ojo con esto, porque cualquier cosa que ocurra hace al Ministerio y al gobierno de Luis Abinader, cómplice de cualquier efecto secundario colectivo no deseado.